Hola, primero de diciembre, es el minuto, esta es la tapa final, la mesa final, en la carrera donde está el 10 kilómetros. Acá está César, las mujeres están tipo ahora traicionado, abierto, desaparecido en combate. Sabemos que estuvo en la meta, hablamos con él, hace 5 minutos intentamos llamarlo, apagado el teléfono, el pobre debe estar sufriendo una lesión. Un saludo especial, sobre todo, bueno, a mis amigos de la Luña, yo voy a hacer un poco con ellos, amigos de la Francia, Juan Pablo, aquí está, Pilar en Andrés, Juan Santor en Bruselas, Jovito en París y toda la gente linda, toda la gente linda de Berlín, Paola, Andela, la gente de la Embajada en Berlín. Y ya saben, hay alguien muy especial en Berlín con quien quiero contactarme pronto, va a esta carrera. Yo también a la frente de Tokumán, lo que sé que si no le digo el saludo, me matan. ¡Chao!